Hola que tal queridos amigos de Conexión MX, bienvenidos, bienvenidos a la información Las ratas entogadas, que se van a bajar el sueldo, pero no dicen cuanto Mientras la gente anda ocupada con el huachicol, que no hay gasolina, que no hay combustibles Carros Federico, pues así andan ahorita las ratas entogadas, dicen Que se van a bajar el sueldo, pero no dicen, si dicen cuanto, pero como que no es del todo real Y como que les ayuda la prensa tantito No, pues tienen que ayudar Al comunicado se los acomodan un poco Ahí están los billetitos Y manejan unas cifras, bueno unos porcentajes mentirosos Que en la realidad cuando uno le empieza a echar ahí plumas, sumas y restas, según Pitágoras No es lo que la columna No es lo que ellos dicen No es lo que ellos dicen Bueno, ahí dicen Ya tiene usted la información, el pleno de la Suprema Corte de Justicia acuerda a disminuir 25% El salario de los 11 ministros Ok, eso es lo que pues acaban de dar a conocer Los ministros se unen a la austeridad, aceptan bajar su sueldo un 25% Pero no es cierto No es cierto ¿Cuánto es el sueldo que tenían ellos en términos reales? Tenían, eh, Andrés Manuel López Obrador había expresado aquella vez Que externaron los ministros que no era cierto que ganaban 600 mil Y dijo Andrés, no, no, tienen razón En realidad ganan 578 mil Y le restas lo que ellos están externando el día de hoy Que su salario, ahí donde lo tienes, Albino Sí, sí, sí Ahí, este, dice en la nota Que son 269 mil 265 Su salario ya libres de impuestos Libres de impuestos Su salario Su salario Y que se lo van a rebajar el 25% Por lo tanto quedaría en 201 mil 911 Así dice la nota Ahí dice la nota Ahí está Ahí está, eh, la información 201 mil, eh, con 911 pesos Esto equivale a 67 mil 354 pesos de disminución del salario Van a dejar de percibir Repito, 67 mil 354 pesos Eso es lo que van a dejar de percibir Los ministros Pero luego es 25% a su salario Sí Pero ellos reciben el doble de salario en prestaciones Esas no van a ser tocadas por el día de hoy, Albino O sea, esto es nada más de los sueldos Así es, nada más del sueldo íntegro que llegan Eh, sin prestación alguna Entonces, la realidad es Que si tú juntas salario Con prestaciones que equivalde Equivale a 578 mil pesos Entonces nada más están reduciendo el 11.65% de su salario Esto es 67 mil 354 Eh, pues que no es nada para Eh, todo el dinero que ganan ellos Ahora Llama mucho la atención ahí en la parte de abajo de la nota, Albino Donde dice que el artículo 123 Ahí al final Sí, sí, sí Dice Palabras más, palabras menos Eh Establece el principio de que A trabajo igual Debe corresponder Debe corresponder salario igual Razón por la que hasta ahora no existe No existirá Un salario diferente Entre los integrantes del pleno Bueno Bueno Le buscan alguna coyuntura ahí a la A la constitución A las leyes ahí Para ellos de Poderse excusar Y así sacar adelante Eh, su sueldo Pues ahora que entró este Ministro, presidente Saldívar Saldívar, Saldívar Arturo Saldívar Eh, que iba con la cuarta transformación Y que iba con la austeridad Pues fue más ruido Eh, fue más ruido Las ratas entogadas Lo que pasa es que creo 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 que lo que están buscando Es bajar un poco El nivel de De inconformidad social que hay Porque Pues ya Los han atorado varias veces Eh Y hay gente que les trae bastantes ganas Arturo Saldívar Lelo de la Rea Ese es el nombre de O de Lelo de la Rea Ya ves que se ponen apellidos Muy solos Lelo de la Rea es un apellido Completo Sí, sí, es el completo Eh, el nuevo presidente De la Suprema Corte de Justicia De la Nación Bueno, anuncian un recorte A su sueldo Eh, no, no gastaban No ganaban seiscientos Ganaban quinientos setenta y ocho mil Y Pues solo es el once punto Sesenta y cinco por ciento Eh Creo que No es nada Para todas sus O sea que le hicieron Como la GIN Se lo bajaron un poquito Nomás poquito Sí, porque Eh, pues Como el poder judicial Va a ganar menos Como estos hombres Que se encargan De arreglar Truculentamente Algunos juicios O muchos juicios Van a ganar menos Ellos son El poder judicial Son el contrapeso Del poder ejecutivo Y del poder legislativo Que son los otros dos poderes De la Unión Eh, de los Estados Unidos Mexicanos Bueno El anuncio No reviste Mucho revuelo De hecho Apenas empieza a moverse El tema A mí me interesaría saber Lo de los seguros De gastos médicos mayores Eh El seguro De separación Individualizado Eh El día del estudiante El día del intendente El día de Bueno Todos los gastos Que ellos tienen Que son demasiados Eh Creo que se quedaron así En ese En esa dinámica Del Pues del régimen anterior Por llamarlo De manera correcta Correcta Las ratas entogadas Dicen que se van a bajar El sueldo Pero verdaderamente Eh No es nada Porque si nada más Es el sueldo bruto El que van a bajar Pues no son más Que unos centavos Que les van a quitar El sueldo Que se tienen que sujetar Al presupuesto Eso es cierto Pero de que no quieren Ganar 108 mil No quieren ganar En total En total Con todo de prestaciones Si porque el presidente Es lo que gana 108 mil Y en la misma En el mismo artículo Es que como la interpretación Digo son juristas Son especialistas En la materia Pero también hay otros Especialistas En la misma materia Que establecen El principio De De respeto Eh A la ley Que ellos deben Garantizar Cuando el poder judicial No se convierte En un garante De las propias leyes Entonces deja de lado Su trabajo principal Y se meten En la dinámica De decir Cuanto debe ganar Alguien Por ley Cuanto debe ganar Alguien Cuanto debe ganar Un poder Y otro poder En este caso El legislativo Y el ejecutivo Están en línea Con la austeridad republicana Ahora con esta Con este anuncio Quieren taparle El ojo al macho Quieren decir Que ganan menos Pero la verdad No es así La reducción Ni siquiera alcanza El 25% Sino el 11.65% Es decir Nos dicen Verdades a medias Estas son Verdades mentirosas De un poder judicial En franca rebeldía Contra El poder ejecutivo Representado por Andrés Manuel López Obrador Y contra el poder Legislativo En este caso Representando Representado Por senadores Y diputados ¿Hasta qué punto Les puede alcanzar Para aguantar La cuarta transformación? Bueno Eso lo vamos a ver En los siguientes meses No deja de ser Un anuncio Y no deja de ser Nota para Los medios Que están Obviamente Alineados Con la minoría Rapaz Con los fifís Como le quiera llamar Yo les digo Ratas entogadas A los ministros Porque No solo son Los 11 ministros De la Suprema Corte De Justicia De la Nación Recordemos Que también está El Poder Judicial De la Federación Que engloba todo Y luego El Consejo De la Judicatura Federal El Tribunal Electoral Del Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Y luego está También el INE No, no, no Es que Por todos lados Son sueldos Altísimos Son salarios Que ofenden A los mexicanos Con todo Y que el salario mínimo Ya se incrementó Pues en términos En términos Proporcionales Pues Poco Pero si Hace 30 años Que no se incrementaba El salario mínimo En esa proporción Pero los Los salarios Suntuosos Los salarios Estratosféricos Porque son Son verdaderamente Ofensivos Solo porque Son jueces Solo porque Integran un poder Yo no sé Hasta qué punto Va a aguantar El presidente Andrés Manuel López Obrador Para pedir Vía Decreto presidencial Véngase la renuncia No quieren ganar menos Vamos a buscar gente Que sí quiera ganar menos Digo Es a lo que Lo están orillando El día de hoy Es lo que quieren Yo creo Ya debe estar Este Pidiéndole A Ernesto Zedillo Ponce de León Que le mande esa pluma Con la cual firmó En aquella ocasión Para correr A todos esos ministros Que también Estaban en plena rebeldía Ya que Recibían órdenes De Carlos Salinas de Gortari Y Ernesto Zedillo Muy enojado Con aquella crisis Que le dejó Que hasta Raúl Salinas de Gortari Lo mandó al bote Queriendose deslindar Un poco de él Que también le corrió A toda su gente Que tenía ahí De jueces Ministros Yo creo Andrés Manuel Va a tener que hacer Lo mismo La historia Se repite Pues nada más Es de que quiera Porque De que puede Puede El titular Del ejecutivo Está facultado Para emitir Decretos 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 en general Es el Titular del ejecutivo De este país Creo que Es mesurado Creo que Se ha manifestado Obviamente Lo hemos visto Lo hemos informado Incluso Por ser Respetuoso De los poderes Pero No, no Las ratas Entogadas No quieren No quieren Ellos se resisten Acaban de anunciar Pues Ya nos vamos a bajar El sueldo Pero poquito Poquito Porque es bendito Porque es bendito Diría Andrés Manuel López Obrador Poquito Porque es bendito No, no También digo Le están tapando El ojo al macho Quieren hacernos creer Que verdaderamente Van a ganar menos No, es una madre Lo que se están Yendo abajo El presupuesto No les va a alcanzar Para tanto Ahora Se asume un presupuesto Que no es más Que un tanteo De gastos E ingresos Y egresos Pero el poder judicial Va a tener Un presupuesto Que no es para nada Lo que anteriormente Les daban A manos llenas Eh Si bien El 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 bajarse El sueldo Representa Una disminución Eh Y está Bueno Es cierto Está acorde A lo que La misma ley Establece Pues tampoco Hay nadie Que los Que los meta En cintura A ellos Y esto Ya genera Conflictos Problemas Que Ahorita la nota Ya está Dando vueltas Que se bajan El sueldo Un 25% Que porque Es la austeridad Republicana No es cierto No se están Bajando el sueldo No No están Entrando en la Cuarta transformación No porque yo Quiera decirles Cuanto ganen Sino porque Siguen aferrados A sus Suntuosos Salarios Que pues Por supuesto A todos nos gustaría Ganar un millón De pesos Ya libres De polo Y paja El portal De reporte Indigo Dice Ministros De la Suprema Corte De justicia De la nación Se bajan El sueldo Pero no Dicen Cuanto Bueno Es que Todavía no Llegaba el dato De que nada Más es poquito Si porque ya De todos Es sabido Que el universal Sigue siendo El portal De los que Quedan ahí Del antiguo Régimen Y ellos son Parte de ese Antiguo Régimen Son parte De hecho Mire Para que se entienda Un poco más Este movimiento Del poder judicial Es que les queda Ese feudo De poder Es un feudo De poder Ahí Van a refugiarse Los medios Chayoteros Para decir Aquí los cuidamos Pero ustedes También hagan algo Ahí Rebájense algo Para tapar el ojo Al macho Y no nos veamos Tan obvios Y luego el presidente Nos atora Cada vez que les mandamos A los reporteros Si antes no ha ido El presidente A darles una vueltecita A esos medios Ya hizo famoso Al Al deforma Por sus mentiras Ya hizo El presidente Ya hizo Famoso Al universal Ahorita lo trae En el cual Al universal Al universal En esa competencia A ver quien dice La mentira más grande Pues bueno Ahí tienen otra Queridos chayoteros Ustedes que se dedican A cobrar en las dependencias A emitir facturas Por miles de millones De pesos Ante una quiebra De medios informativos Que no escapa El monstruo llamado Televisa O Telerrisa Pues cuando veas Las barbas De tu vecino Cortar Pon las tuyas A remojar A ver cuánto Dura El estiré Y afloja Mire se van a confrontar Ya entra en sesión El Congreso Perdón En la Cámara de Senadores Y el Congreso De la Unión En la Cámara de Diputados Pues Ahí va a haber Buen tiro Ahorita andan Con la Guardia Nacional Que no la aprobamos Que si la aprobamos Ahorita el tiro Está en el huachicolejo Y que falta combustible Y que Caray Nos quieren dar A tole con el dedo No Ya no se puede Ya no se puede No es posible Vamos Porque tenemos La información a la mano Y podemos Cuestionar Lo que no Está bien Lo que no es cierto Ahora bien Como mienten Que dice el artículo 123 Que de acuerdo Al trabajo Es el salario Si Si Corresponde Según el trabajo Corresponde Un salario igual Bueno pues Aquí Estos señores O tienen mucha Carga de trabajo O no lo leen bien O no leen bien O no llevan las cosas Tal como son O el Poder Judicial Que son más de 43 mil Trabajadores Está tan Tan Está corrompido Carlos Corrompido Está corrompido Y no hacen las cosas Tal como debieran de ser Que en un informe De hace dos años Dice que De cada cuatro Presos Que hay en la En las cárceles Albino De cada diez Presos Cuatro No han sido Sentenciados Se van largos Y André Manuel López Obrador Hoy por la mañana Estuvo Hablando sobre los Presos políticos Si La secretaria de Gobernación Habló del tema Así es Y dice que Ya tienen años En la cárcel Muchos de ellos Sin sentencia alguna Y otros que ya Fueron sentenciados Sin Ninguna Como eran De escasos recursos No tuvieron La defensa Adecuada Ni siquiera Llegaron a Tener ese Defensor de oficio El cual Los podía Ayudar Entonces Si va de acuerdo Al salario El trabajo Al salario Y todas esas cuestiones Dice que el artículo 123 Pues entonces No mira Si conocen Si conocen Si conocen Las leyes Si conocen Pero la aplican Según su criterio Bueno pero si Las estadísticas Bueno Andrés La volteó hace Unos días Andrés dijo Que eran más Las personas De cada 10 Eran Más del 50% Las que no tenían Sentencia En las nuevas estadísticas Que tienen ellos Y eso es por lo menos Porque si nos vamos Más a fondo Hay acuerdos Con Personas De delincuencia Organizada De casos De intestamiento Fuertísimos Conozco casos Sé de que hablo Si pues de hecho Si usted Si uno Visita a un ser eso Se da uno cuenta Que es mínima La gente De alto poder económico Que está ahí internada Si Porque la justicia Repartida O impartida Mejor dicho Como estas hombres Ratas entogadas Lo hacen La justicia Es para los jodidos Para A los ricos Poderosos De billete Poderoso Caballero Es don dinero A esos No me los toques A esos Mándamelos A la oficina Les cortan Un puro Señor Aquí está Préndanselo ahí Este Como quiere Que resolvamos Su caso Es una corrupción Galopante Necesitamos Necesitamos Destapar A estas ratas Necesitamos Decirles Como Potentados Millonarios Excéntricos Líderes Sindicales Les va a tocar Atorar estas broncas Y como le van a hacer Le va a hacer El poder judicial Van a seguir Sacando a la gente De la cárcel Así Como a ustedes Les ha gustado Siempre Ahí está El verdadero Chorro de dinero Pero no hombre Los sueldos Es cosa poca Carlos Es cosa Es pecata Minuta Son minucias Esto no es más Que un distractor Más No No Hay que ir Más a fondo La verdad Porque apenas Se destapó Pemex Deja que entre En el poder judicial Con todo Para una investigación A fondo El huachicol De la justicia Son los huachicoleros De la justicia Del poder judicial Huachicoleros De cuello blanco Y de batas Largas Les llaman Togas Y de un martillo De madera Y se sienten Intocables Maldita sea Con esta gente Que no entienden Que este país Ha cambiado Si lo entienden Pero no quieren cambiar A nadie le gusta Salir de su zona De confort Y menos cuando Reciben sueldos Palaciegos Suntuosos De reyesuelos Investidos De una toga Y de un martillo Pero Enfrenten pues A la justicia Social Enfrenten A la historia Porque la historia Los va a juzgar A todos Nos juzga Pero a ustedes Que están En el centro En el ojo Del huracán En estos momentos No Las distracciones No Esas están bien Para el universal Para el de forma Pero para Conexión MX Díganos con cuánto Se arreglan Y de a cómo Se arreglan Ni que no supiéramos Cómo está el sistema Penitenciario mexicano Que es otro tiro Que no han atendido Ah pero los señores Magistrados Es un juez Es un ministro Son ratas Maldita sea Son ratas A las cosas Por su nombre Al fin y al cabo Ganamos ese derecho El 1 de julio Aquí no Aquí cuentos no No se bajaron El 25% No es cierto Que quieren ganar menos Es cierto Que si Son una resistencia Pero que también Se caen Se cayeron Las torres gemelas Nada más Se las pongo Ahí de tarea Querido Charly Despídate a los amigos Que estaban hechas Del mejor Que eran Estocables Las tumbaron Que no se caigan Unos ministritos Ahí se los encargamos Chairos Bueno amigos De Conexión MX No se lo olvide Darle like Y por supuesto Píquele donde está Ahí la campanita Y suscríbase Gracias